muy buenas fanáticos de lo vertiginoso que tal espero que todo bien y bueno vamos a inaugurar una sección aquí hoy en el canal una nueva sección que voy a ver si la voy perfilando poco a poco con el paso del tiempo pero la idea es bueno mostrar un pequeño aperitivo de lo que va a venir al canal tarde o temprano todo lo que sale en esta sección serán juegos que 100% van a venir al canal ya os digo más tarde o más temprano pero bueno vamos a hacer una especie de no es un trailer porque no lo es es un aperitivo un aperitivo entonces vamos a inaugurar esta sección con algunas imágenes de wipe out hd jovia tiene sus añitos para play 3 que bueno pues que recién me lo he pillado no he podido resistirlo la verdad me la arrebato y me lo he pillado porque sentía cierta nostalgia de este juego el wipe out lo tenía parece que cuando tenía la play 1 tiempo ha llovido ha llovido y estoy hablando pues casi casi unos 14 años atrás o si era un juego que me gustaba me gustaba mucho el ambiente que creaba el juego la musiquita las carreras con las naves flotantes a toda leche y oye me ha entrado la nostalgia y he pillado este wipe out hd a ver llevo una media horita que le metí hoy para probarlo a ver cómo era haciéndome un poco a los a los circuitos y tal y cual y nada vamos a pegar primero un vistacillo vamos a mirar 22 contra los que he hecho y luego bueno luego ya vuelvo por aquí y comentamos algo y lo que no tengo muy claro con este juego que hacer a la hora de subirlo al canal no sé si narrar en directo mientras juego porque es que tengo que estar bastante concentrado en realidad es un juego que me exige estar concentrado en la carrera porque ahora que me despisto un poco me quedo último entonces me va a costar me va a costar comentar a la vez que juego a ver ya bueno ya veremos cómo lo vamos haciendo en todo caso vamos a esas dos carreras de contrarreloj asigai y ah 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 ¡Gracias! 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 Final lap ¡Gracias! Unbased Sometimes Vale, correcto, pues hemos visto este circuito, esa nave, esa primera contrarreloj y ahora vamos a pegar un vistazo a una carrera, una carrera en sí para ver el entorno con el resto de naves, con las armas y todo el rollo y bueno también decir que al canal tengo pensado subir pues el modo campaña yo creo, el modo campaña que vas haciendo carreras, carreras contrarreloj, mil historias, entonces la verdad es que es variado y no solo carrera, carrera, carrera sino que tiene ahí una serie de retos, retos contrarreloj, retos a mejor vuelta, cosas así que a mí me gustan mucho, yo siempre los juegos estos de carreras y tal, cuando tienen modo contrarreloj la verdad es que me vicia mucho ese tema de ir superando, intentando superar la vuelta rápida, intentando superar mi tiempo y tal y tal, bueno no me enrollo más y vamos a ver una carrerita los otros 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 otros. ¿Puedo introducirse lo que quieran estar haciendo las pruebas que iba a hacer. matrimón ВОGAC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!